Esta vez vamos a hablar con la jefatura y el titular de un portafolio que es medular, que es muy importante justamente si estamos generando esfuerzos, sumando cada vez más esfuerzos para reducir las cifras de pobreza, mejorar cual círculo virtuoso, todas las actividades comerciales y nos vamos a dar cuenta, porque incluso ya hemos conversado con él anteriormente en este programa, cómo es que este portafolio es un núcleo ejecutor, es imperioso desarrollarlo para seguir creciendo económicamente y de esa manera que redunde en la calidad de vida de todos los perros. Nos vamos a darle la bienvenida ya al ministro Romulo, mucho ministro de Energímenes. ¿Cómo está ministro? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Jennifer, muy buenos días. La verdad que este programa de A Toda Máquina es formidable el nombre, porque el Perú hay que echarlo a andar a toda máquina, echar a andar a toda máquina todos los motores del crecimiento, ya que hemos retrocedido en el crecimiento, hemos aumentado en pobreza. Nos dice a las claves el mensaje que el Perú tiene condiciones y no puede, digamos, ir a la saga, no puede estar, digamos, permitiendo que suba la pobreza, de ninguna manera. Claro que sí, ministro. Y sobre todo esto de A Toda Máquina también hace alusión de que puede haber muchas circunstancias ajenas no a las decisiones que se van tomando por parte de las autoridades, pero nuestro Estado, nuestros funcionarios, nuestros portafolios y los distintos instrumentos del Estado siguen trabajando. Con el engranaje tienen que seguir trabajando y en ese justamente estamos esforzándonos todos los que de alguna manera estamos haciendo patria, ¿no? El peruano de a pie en el lugar y en el momento donde se encuentre tiene que seguir trabajando así, a toda máquina. Porque este país lo empujamos todos, ¿no? Todos desde el modesto lugar donde nos encontremos. Y el portafolio que usted encabeza, ministro, tomando en cuenta incluso los años de experiencia que usted tiene, es medular, es importante, porque digamos que si de algo nos va a sacar la pobreza de nuestro país es el tema del trabajo, del empleo, y empezamos con las actividades que generan esta gran capacidad y oportunidad de empleo. Y la minería y el sector de energía es uno de ellos. Sí, el sector de energía y minas es un sector muy importante en la economía. Probablemente, digo, el primer motor de la economía nacional, en tanto el sector minería, tanto el sector hidrocarburos por el gas de camisea, por la maximización del gas y la reactivación de los lotes petroleros, y también el sector de energía por la generación, la transmisión, la distribución, que aún todavía no hemos completado, digamos, cerrar la brecha, digamos, que todos los peruanos tengan energía segura. Por ejemplo, el tema de Iquitos es un gran problema que tenemos que resolver pronto. Claro que sí, pero ministro, justamente de eso vamos a conversar seguramente en otras oportunidades, pero lo que nos queremos centrar el día de hoy, aprovechando su presencia, es en el tema de la minería. Somos un país minero. Y yo le decía incluso alusión, antes de que empiece esta conversación en vivo, que había encontrado cifras interesantes que se habían deslizado y se habían señalado en esta segunda Asamblea General de Extraordinaria de Gobiernos Regionales, y se había precisado que la inversión minera en el Perú ya había crecido incluso un 17% en este primer trimestre que hemos pasado en este año, si lo comparamos con el año pasado. Lo cual, ¿no?, a muchos que de repente no tenemos el conocimiento preciso como usted, nos hace avizorar que hay un tema que se está incrementando y que puede significar mejoras para el país, porque hablamos de crecimiento. Sí, es correcto. Por ejemplo, el año pasado la minería jugó un rol muy importante, porque si no, el crecimiento económico hubiera sido mucho más bajo. Está haciendo su labor. Este año pensamos y debemos superar largamente las cifras del año pasado. Las inversiones del año pasado llegaron a 4.715 millones de dólares. Este año sí vamos a lograr los 5.000 millones de dólares de inversiones. En producción también, y bien he llegado al ministerio, he lanzado una cifra, un reto de producir 3 millones de toneladas de cobre. Ese crecimiento involucra entonces una mayor confianza por parte del inversionista. Obviamente, mayor inversión, mayor trabajo, mayor todo, mayor recaudación para que el Estado tenga mejores ingresos fiscales, ¿no? Y también mayores oportunidades, mayores proyectos para que tengamos mayores proveedores que hacen otra caja, otro aporte al PBI, ¿no? Claro. Y en eso están inmersos también, no solamente el portafolio de Energía y Minas, también tenemos a otro gran portafolio que es Agricultura. Le cuento, hace unas semanas atrás conversábamos con un funcionario de Midagri y nos hablaba de esa oportunidad maravillosa que se nos presenta con el cacao, en el tema de la agricultura, la agroexportación y veíamos que también es un sector medular importantísimo, fuente de actividad económica para muchos de nuestros peruanos. Y hay una idea de que ambas actividades comerciales, productivas, no pueden convivir, pero usted nos tiene un ejemplo genial de cómo conviven, no solo de manera armoniosa, sino que confluyen y se apoyan y hacen engranaje para la mejoría. Cuéntenos. Tres aspectos fundamentales. No hubiera existido agricultura sin minería, desde que aparece el hombre sobre la faz de la tierra, ¿qué hubiera hecho sin herramientas, sin fertilizantes? ¿Qué hubiera hecho? No hay alimentos que crezcan sin fertilizantes, o sea, sin nutrientes. ¿Y de dónde salen los nutrientes? De los minerales, ¿no? O sea, minería agro están siempre juntos y hoy más que nunca quizás la minería está trascendiendo mucho más que antes porque sin metales no podremos combatir el calentamiento global, ¿no? Y hoy mismo estamos en una batalla, en una lucha frontal contra el calentamiento global con la transición hacia las energías renovables. Las energías renovables usan muchos más metales que antes. Por lo tanto, el cobre será trascendental en el futuro. Y a eso va incluso proyectado en nuestro país, Alto, níquel. Y tenemos cobre. Exacto. Y entonces es la oportunidad. Háblenos, ministro, porque sabemos que usted ha tenido incluso la visita de esta minera Colquiciri, ¿no? Que de alguna manera está generando la estrategia y el ejemplo de cómo es que convive saludablemente. Se apoyan estas dos actividades productivas, tanto la agricultura como la minería. Es el ejemplo más profundo, más claro que se puede hablar de agrominería. Porque ambas actividades están juntas. Unas cuantos metros separan uno del otro. ¿Juntas porque están colindantes? Están en el mismo espacio geográfico y que la minería hace bien su trabajo, controla todas sus emisiones, sus vertidos, residuos, todo. Y la agricultura está al costado, ¿no? La agricultura, una agricultura también de exportación que va más allá de cualquier, digamos, de cualquier, debe ser cualquier mito o cualquier ficción, ¿no? Porque sabemos que, claro, la agricultura de exportación incluso tiene que cumplir altos estándares de calidad para justamente que el producto Y no solo eso, acá tenemos también al sur de Lima en Mala, en Condestable, una mina que tiene a 100 años y al costado, a los dos kilómetros está todo el valle de Mala y el valle de Mala es otra dispensa de Lima, así como el valle de Guaral, así como todos los valles son las dispensas de Lima. Imagínese, ya, y podríamos hablar de bastantes casos en el mismo Perú, pero en otros países eso ya es normal, en Suecia, yo he vivido en Suecia, en el norte de Suecia bastante minería, hay agricultura, todo. Claro, entonces digamos que la experiencia sí nos permite comprobar que minería convive. ¿Y qué le parece si más que las palabras vamos precisamente hasta la zona porque tenemos a nuestro compañero en Guaral, Gerson Piritu? Es increíble, es increíble. Nos va a contar justamente lo que usted nos está detallando, vamos con Gerson Espíritu, él está en Guaral y nos tiene justamente la experiencia de la minera Colquiciri que está vecina, aledaña, al fondo del nopal que sabemos exportar incluso mandarinas, así que mejor vamos con Gerson. Gerson, buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a todos los televidentes de Té Perú, noticias, efectivamente, tal como lo has mencionado, yo me encuentro aquí en la provincia de Guaral, capital de la agricultura, en la región Lima y justamente aquí en mis espaldas estamos observando a las personas quienes están laborando en el tema que en estos momentos se está cosechando esta rica fruta que da como resultado aquí en la provincia de Guaral, justamente en el fondo de nopal. Este lugar que se encuentra a escasos metros nada más de la minera Colquiciri, estamos hablando nada más de este trabajo, ustedes como lo han mencionado, ¿no? El trabajo de la mano que desarrolla la minería con la agricultura. Para ello vamos a conversar con un representante aquí del fondo nopal para que no dé detalles cómo es el trabajo en estos momentos, la cosecha, justamente, cuánto produce para la provincia de Guaral a nivel nacional de esta rica fruta como es la mandarina. ¿Qué tal, Carlos? Estamos en vivo para ti, pero bueno, coméntenos la situación, el trabajo, cómo es el trabajo articulado de lo que es la minera junto con la agricultura. Buenos días y bienvenidos a Fundo del Nopal. Nosotros nos encontramos como bien dices en el Valle de Guaral y acá tenemos más de 90 hectáreas de mandarinas, satsumas y doble murcos que son las variedades que sembramos, exportamos al mercado internacional, cerca del 60% y la mejor manera de comprobar la calidad del producto es el tremendo valor nutricional que tienen estas frutas y que llegan a diferentes mercados como el europeo, como el asiático y el mismo norteamericano. Hoy en día nos encontramos en plena faena de cosecha, estamos en plena temporada y como podrás apreciar es un trabajo manual que realizan las cosechadoras, esto se dispone después en unos envases y se lleva a una planta de procesadora donde la es clasificada, evaluada y seleccionada para los mercados internacionales más exigentes. uno de los proyectos digamos alguno es de poder replicar ese trabajo ¿no? de que es el de la minera junto con la agricultura y poder digamos proyectarlos en el sentido de que normalmente se puede trabajar la agricultura justamente con la minera de la mano. nosotros tenemos una excelente convivencia con la empresa minera que está al costado nuestro realmente una empresa ambientalmente responsable no hemos tenido ningún problema ninguna afectación y la mejor demostración de eso es la calidad de los productos que tenemos que realmente pasan por una serie de controles rigurosos para poder llegar a los diferentes países. Los estándares de esta fruta como es la mandarina es de buena y de exportación correctamente lo que se ve en fruto es básicamente la calidad de la cáscara el brix y la acidez que cada fruta puede tener es lo que el mercado te exige realmente para poder recibir tu fruta por allá. Por ejemplo ¿cuántos digamos cuántas toneladas ustedes exportan cosechan mensualmente? En el fondo de nopal produce más de dos mil toneladas y cerca del sesenta por ciento va a los mercados extranjeros cuarenta por ciento se queda en el mercado local. Esto digamos tener una una minera que ha costado no afecta para nada lo que es aquí en la agricultura para nada lo demuestra la calidad del producto no tenemos ningún tipo de restricción realmente se hacen análisis de residuos pero va más por el lado de los insumos que se usan para el proceso de producción realmente lo único que se puede ver acá es un valle que no solo es el fondo el que convive tenemos más de nueve mil hectáreas alrededor de nosotros y se siembra no solo árboles frutales como palta lúcuma sino también productos de pan llevar como el maíz papa camote todo eso caracteriza guaral que le llaman la capital de la agricultura aquí se siembra muchos productos durante todo el año sin ningún problema muchas gracias Carlos muy amable con la entrevista para dar a conocer Jennifer justamente tal como le ha presentado la política representante del fondo enopal este trabajo que ellos tienen en el sentido de la mano junto con la minera en el sentido de que nos encontramos a pocos metros nada más de la minera y que viene dando trabajo más allá la responsabilidad social a la ciudadanía y además también parte de la agricultura que en estos momentos estamos observando que ya el personal viene realizando lo que es la cosecha respectiva de esta fruta como es la madrina y justamente aquí en la capital de la agricultura que es en la provincia de Guarana región Lima esa es la información que podemos dar a conocer desde el norte de la provincia de Guarana Jennifer contigo en estudios muchísimas gracias Gerson por traernos justamente esa información de lo que estábamos comentando y ministro es mucho más impactante poder verlo así tangible real la producción el funcionario incluso el representante de este fondo el nopal nos enseñaba la mandarina ahí jugosa lustrosa con la cáscara perfecta perfecta porque incluso tiene que cumplir altos estándares de calidad para ser exportable se va hacia Europa nos comentaba el 60% de esta producción que si ponen evidencia que se puede convivir y que se ayudan la clave la clave es hacer bien las cosas controlar bien las emisiones los residuos sólidos y exactamente en el Perú tenemos hoy controles estrictos tenemos más de 8 instituciones que controlan eso casualmente hoy día es el día del ministerio del ambiente hoy como hoy un 13 de mayo del 2008 se fundó el ministerio de ambiente saludos al ministro Juan Carlos Castro pronto estaremos allí porque hay una interesante ceremonia hoy día y él también imagino vendrá acá claro que sí para conversarnos y a propósito es un portafolio transversal y hemos conversado con funcionarios de otros ministerios y vemos cómo es que ahora con el tema de la economía circular con el tema de la sostenibilidad ambiental que también vamos a conversar incluso más adelante en el programa hay que tomar decisiones cada vez pensando justamente en cómo coexistimos seres humanos las actividades productivas y nuestro planeta y el único que tenemos casualmente estamos trabajando junto con el ministro del ambiente junto con el ministerio de agricultura junto con el ministerio de cultura todo lo que tiene que ver con el aparato productivo porque no solamente se trata de la minería se trata también de la agricultura de la agroexportación que es un milagro lo que ha pasado en el Perú como ya hemos pasado los 10 mil millones de dólares en agroexportaciones debemos seguir avanzando porque todavía tenemos mucho techo y bueno pues todo el Estado en su conjunto tiene que entender que para avanzar como país necesitamos trabajar juntos y obviamente mejorar todo lo que se hizo antes antes se hizo algo malo hay que corregirlo trabajo multidisciplinario transversal y nos decía que en este caso esta sana convivencia en la cual se ayudan de la agricultura con la minería se es posible solo si es que evidentemente se cumple con la responsabilidad de tener altos estándares y control por ejemplo en este caso preciso que veíamos en Guaral con este fondo el nopal con la minería colquisiri ese tiene certificaciones por supuesto si pudiéramos hacer también el valle de Mala hay una mina de Condestable que tiene más de 100 años aquí nos hablaba de 9000 hectáreas 9000 hectáreas no el fondo nopal es el monto que dijo 60 hectáreas 60 hectáreas no todo el valle es 9000 hectáreas que es la que es la dispensa también de Lima y veíamos más arriba más arriba se producía la naranja guando que realmente bueno por la reforma claria fue afectado el naranja guando hizo del Perú también muy famoso por la naranja sin pepa y el instituto guando todavía existe yo he visitado está más al fondo donde desarrollaron la naranja más famosa la famosa naranja guando y esto que hemos visto que se ejecuta en esta zona de Guaral se replica también en otras zonas de nuestro país por supuesto Perú es un hoy día es un país agroexportador esas frutas de alto valor se están produciendo en todos los valles están produciéndose en Chavimochic en Ica en Olmos somos hoy día estamos produciendo estamos exportando alrededor de casi más de 4000 productos más entre uvas arándanos en arándanos ya somos primeros palta y el resto espárrago como se llama mandarinas inclusive palta y el cacao que le digo que conversamos otra vez que justo ahora se está cotizando nuestro café también y eso es importante ministro que usted lo diga porque usted siendo titular de energía y minas nos está hablando de todos los productos que tiene nuestra despensa agroexportadora y eso evidencia el trabajo yo vengo del agro yo vengo del agro exacto el trabajo que se tiene que hacer conozco cómo se siembra se cosecha he sembrado arroz en el norte del Perú cuando la trabajaba y eso por eso que yo digo siempre agro y minería coexisten desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra no podría ser posible hacer agricultura sin herramientas por ejemplo de donde salen metales los nutrientes que son fertilizantes porque los suelos al producir alimentos absorben todo lo que hay entonces hay que nutrir el suelo es toda una ciencia la fertilización del suelo y viene con los minerales la descomposición de las rocas y luego también ahora que hablamos la transición hacia las energías renovables porque ahora en el ministerio no podremos generar ni un megawatt más con energías fósiles sea con diésel con petróleo en el futuro porque ahora tenemos que ir digamos progresando y avanzando en la generación de energías renovables sea hidroeléctricas o eólicas y solares claro y a eso apunta justamente la mirada del mundo ministro que le parece justamente me comentas sobre eso y también sobre la tarea pendiente porque sé que todavía está este proyecto de la ventanilla única para digitalizar porque claro nosotros estamos hablando de los avances de lo que se está consiguiendo con el desarrollo de la minería que apunta todo como todos los esfuerzos que se están haciendo para mejorar la calidad de vida de los peruanos para bajar ese índice de pobreza que ahora nos tiene preocupados como le decía Jennifer trabajando con los ministerios que les mencioné que en ellas están circunscriptas o pertenecen todas las instituciones que fiscalizan como SENACE OEFA Ocinermin Ana Ala DGESA hasta salud todos los organismos de supervisión todos 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 pertenecen a los ministerios que les dije entonces todos ellos hoy día conversan reuniones permanentes porque el Perú necesita necesita hacerlo mejor necesita producir más dar más trabajo a la gente es el lineamiento en este momento de nuestro gobierno y solo así obviamente que vamos a superar largamente los indicadores del año pasado hay una proyección interesante y que le parece si me conversas sobre esta proyección interesante porque sabemos que incluso tenemos 75 proyectos de exploración que ya de por sí habla de un monto considerable de dólares de millones de dólares si comparamos el año pasado pero hacemos una pausa y me da mayor detalle vamos a hacer una pausa y regresamos con más esto es A Toda Máquina Perú ahora desde temprano no se muevan estamos en A Toda Máquina Perú seguimos conversando de cómo se toman decisiones a nivel de Estado para seguir empujando esta gran maquinaria maquinaria Perú que busca evidentemente que los peruanos tengamos una mejor calidad de vida y en este sentido estamos con el Ministro de Energía Minas Romulo mucho que nos está hablando de los proyectos que se están ejecutando de cómo esta agricultura convive sanamente y de manera armoniosa con la minería y se puede y se redunda en temas tan importantes como veíamos en Guaral mandarinas que se exportan de gran calidad y que también se ven ayudadas justamente por la minería y Ministro quedamos con algo pendiente porque sabemos que este sector tiene una proyección bastante interesante no solamente lo que hablábamos al inicio de la conversación que este crecimiento de un 17% si lo comparamos en el primer trimestre del año pasado sino sobre los proyectos de exploración que tenemos pendientes es decir 75 proyectos que son una inversión de 644 millones de dólares 200 millones de dólares si es que lo comparamos a las cifras del año 2023 es decir supera altamente la proyección es una proyección mire nosotros sabemos lo que vamos a necesitar en el futuro por ejemplo en el cobre en los próximos 25 años se va a consumir todo lo que se consumió en los pasados 5 mil años increíble claro y si sabemos ese tipo de cifras también en otros productos que producimos entonces la exploración es una obligación por el requerimiento que se va a dar tenemos que seguir buscando en nuestro territorio para encontrar más yacimientos más depósitos entonces eso es exploración entonces la exploración son para este año tenemos proyectados 75 proyectos de exploración y también las minas propiamente dichas las brownfield como le llamamos en el en el ergot minero ¿no? brownfield que es la ampliación de una mina la ampliación para ampliación para reposición de reservas también las minas siguen explorando en su área de trabajo y eso es lo que también está resistiendo bastante la mina Atamina la mina Cerro Verde las grandes las medianas todos exploran y hay nuevas que se llaman los greenfield los greenfield las nuevas las nuevas mineras pero esas son a largo plazo o mediano a largo plazo no, no hay varios proyectos que ya están avanzando que están avanzando y que necesitan digamos las facilidades los permisos y ahí entra ministro la ventanilla que es un proyecto ansiado así es porque nos dicen que en el Perú la permisología es asfixiante y realmente demasiado lento cuando en otros países dicen que es meses y es verdad y es verdad queremos desaparecer ese mito y es una traba porque se duplican trámites o no hay un orden establecido al momento de sacar los permisos las instituciones parece que también no han sido tan conscientes un inversionista en exploración trae por decir un millón de dólares que no es mucha inversión o dos millones de dólares dice si no hay permisos me voy si demora mucho me voy pero entonces ese mensaje tenemos que dar porque la exploración es poner en valor crear valor eso es lo que hay que entender ¿no? ¿y quién lo hace? el que arriesga no necesariamente el que está explorando va a encontrar un depósito no necesariamente de cien exploraciones uno solo es mina pero para eso se necesita invertir para conocer que hay en el subsuelo pero fuera cientos de metros entonces si encuentra un golazo dice un yacimiento ese yacimiento no va a valer lo que va a invertir 10 millones 20 millones digamos en la exploración va a valer 100, 200, 500, 1000 hasta más millones de dólares y pendiente para este año tenemos estos 75 proyectos 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 y la ventanilla cada uno invierte algo más algunos mucho más algunos invierten 50 millones algunos 20 millones algunos 30 así todo eso suma todo este año debemos lograr más de 600 millones de dólares y en el tema ministro del destrabe de los proyectos que sabemos proyectos de inversión evidentemente eso redunda pues en mayor calidad de empleo empleo directo indirecto obviamente ¿cómo va el destrabe? todo trabajo genera empleo no todo proyecto genera empleo por lo tanto esa es la sagrada misión que tenemos en el Ministerio de Energía y Minas de generar más trabajo generar más proyectos generar desarrollar construir más proyectos con el debido respeto al medio ambiente yo he leído el informe del 1987 de un common ground nuestro futuro común donde transforma el pensamiento de las personas de cómo hoy día cuidar eso de ahí viene pues socialmente ambientalmente económicamente responsable y que es como se está ejecutando en el mundo es un mandato no es mi voluntad ni nada sino si no hace de esa manera no debe hacerlo y eso es ejemplo de lo que veíamos en Guaral Guaral no solo Guaral vimos Cerro Verde que está al costado de una mina grande no solamente acá Condestable y así Cerro de Pasco que fue una empresa antigua cuando no existía el concepto de desarrollo sostenible lo hizo en el centro del Perú creó una raza especial de ganado vino la raza junín que era una raza digamos un 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 corridal con un criollo que fue una raza muy productiva tanto en lana como en carne vino la reforma y bueno se lo comieron ahora ministro entonces todos los esfuerzos que se están realizando a nivel de portafolio al menos en el sector de minería ya conversaremos más adelante en otras ocasiones comunidades sobre el tema de energía pero en el sector minería es justamente repotenciar no solamente el tema de los proyectos que ya se están ejecutando sino sobre todo generar y brindar una estabilidad jurídica para que más inversionistas vean el atractivo y el potencial que tiene nuestro país porque en efecto lo tenemos hemos sido bendecidos por esta tierra maravillosa que nos sorprende cada vez más y que puede ser incluso esta solución que estamos buscando para seguir creciendo económicamente y de esa manera devolver y sacar de los bolsones de pobreza a tantos peruanos necesitamos dinero para mejorar la educación es uno de los pilares de nuestro país salud y educación y también descubrir más recursos para nuestras futuras generaciones ese es el desarrollo sostenible que los recursos no tenemos que acabarnos nosotros también tenemos que dejarnos para nuestros hijos pero es nuestro trabajo eso seguir descubriendo seguir encontrando seguir desarrollando una actividad que es el bastión de la economía nacional entonces hacerlo bien con las normas indicadas con las regulaciones y con las prácticas como dice el informe como dice un llamado a la acción de hacer bien las cosas y en eso están todos empeñados gracias ministro seguramente vamos a conversar más adelante ya en otras oportunidades ya sobre el tema energético con este cambio de la matriz energética que también tiene sus proyectos es un antecampo y también sabemos estamos pensando inclusive en la energía nuclear incluso en energía nuclear sí claro entonces eso es materia ministro para otra media hora pero ya será para otra oportunidad porque ya se nos va acabando el tiempo muchas gracias ministro interesante conocer de los esfuerzos que se están realizando y de cómo que también este portafolio confluye con todos los otros portafolios de manera transversal multidisciplinaria para buscar eso la mejoría de todos los peruanos que es importante importante de ver cómo trabaja minería y agricultura de la mano gracias gracias ministro hemos estado conversando con el ministro Rómulo Mucho ministro de energía y minas